Entonces, la idea de hoy es charlar un poco de cómo aplicar estrategias de marketing digital para tu emprendimiento, ¿sí? Creo que la mayoría de los que estamos participando tenemos un emprendimiento, somos emprendedores, y lo más importante hoy por hoy es conocer algunas estrategias de marketing digital, porque hoy el mundo está en Internet, ¿sí? La población está en Internet, nuestros clientes o potenciales clientes están en Internet, entonces las empresas y emprendimientos también estamos en Internet. Queremos, por un lado, llegar a potenciales clientes que hoy no tenemos, y también mantener esta relación con nuestros clientes, ¿no? Y potenciarla, por decirlo de alguna forma. Nuestro objetivo también va a ser vender por nuestra zona o venderle al mundo, entonces también este es nuestro canal de comunicación, que va a ser Internet. Antes de empezar a hablar en sí de la estrategia digital que podemos generar, quería dejarles algunos elementos básicos que componen este mundo digital, que los vamos a estar nombrando durante toda la charla, pero me gustó agruparlos en estos cuatro puntos que creo que son importantes. Por un lado, estamos, hablamos de los buscadores, ¿sí? Los buscadores de Internet, que es nuestro punto de entrada a clientes o potenciales clientes, esto es donde se va a realizar la búsqueda y donde nosotros tenemos que aparecer para que sepan que existimos. Después está, por otro lado, las páginas web y las redes sociales, que son nuestro canal de comunicación para mostrarnos, ¿sí? Para mostrar nuestra información, nuestra forma de contacto, y por otro lado, para mostrar nuestros productos, videos, y para mantener una relación con nuestros clientes o potenciales clientes. Un tercer grupo que podemos agrupar es la información del cliente. También tenemos acá en este mundo digital toda la información de nuestro cliente. Quiénes son estadísticas de esto, cuál es su comportamiento en línea, sus gustos y preferencias, etc. Y por último, las métricas. Este mundo digital lo que nos trae hoy es poder medir. Tenemos toda esta información al alcance de la mano que nos permite medir. Y esas mediciones nos van a ayudar a tomar decisiones conscientes, ¿sí? Esto es un poco lo que compone este mundo digital, pero igualmente ahora lo vamos a ver paso a paso. Yo creo que nuestra estrategia digital podríamos plantearla en cuatro pasos importantes, ¿sí? El primer paso que sería setear nuestros objetivos. ¿Por qué queremos estar en Internet? Que eso me parece que es fundamental. Porque aparte es un punto de entrada a toda nuestra comunicación, y ahora le vamos a ver por qué. Un segundo punto que es el desarrollo de nuestra presencia online. O sea, cuál va a ser nuestra presencia online, cómo la vamos a desarrollar, y cuáles van a ser nuestros canales de comunicación. Un tercer punto que es la promoción. O sea, una vez que ya sabemos qué queremos, ya armamos nuestra presencia, ahora es promocionarla, decirle al mundo, bueno, acá estamos, estos somos nosotros. Y por último, un cuarto paso que es el de analizar. Decir, bueno, ¿cómo me fue? ¿Qué información tengo? Y con esta información, tomar nuevas decisiones para seguir avanzando. ¿Por qué? Digo, los objetivos no son los mismos. Cuando estás empezando con tu emprendimiento, que cuando ya estás avanzado, ¿no? Tu objetivo principal, al principio va a ser darte a conocer como marca, o tener más tráfico en tu web. Y una vez que consigas eso, que pasaste por estos cuatro pasos, en el cuarto paso vas a analizar, es decir, bueno, ahora mi objetivo es más ventas, por ejemplo. O más miembros, más membresía, más contactos, lo que sea. Entonces volvés a pasar por toda esta estrategia digital. Vamos con el primer punto, que sería tus objetivos online. En este punto, lo que me parece importante es tener en claro qué queremos conseguir nosotros con nuestra presencia en internet. ¿Por qué quiero estar en internet? ¿Cuáles son mis metas? Y eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones de acá en adelante. ¿Cómo vamos a organizar, por ejemplo, nuestra campaña de promoción? Digo, mi meta hoy por hoy es incrementar mis ventas. Bueno, entonces tengo que aumentar el tráfico en mi web. Mi meta es aumentar la recordación de marcas. Es decir, bueno, que me reconozcan. Entonces yo tengo que involucrarme más con mi audiencia. A lo mejor tengo que centrar mi esfuerzo en tener más contacto con mi audiencia, en mostrarme más, en generar este recuerdo de marca. O tal vez sí, mi objetivo hoy por hoy sea tener más contactos, más base de datos para tener email marketing. Que también vamos a ver de qué se trata. Entonces digo, bueno, tengo que hacer algún tipo de campaña de enganche para que la gente me deje sus datos. Para que pertenezca a mi base de datos. Entonces digo, bueno, armo, no sé, un contenido exclusivo, un regalo que habrán escuchado muchas veces un recurso gratuito, etc. Entonces el primer punto principal es decir, bueno, ¿cuál va a ser mi objetivo online? ¿Cuál es mi meta? Bien, para esto, para poder entender mi meta, es importante que yo pueda conocer mi emprendimiento. Yo les dejo estos tips que me parecen que ayudan a que yo pueda decir, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué si quiero aumentar ventas? Si quiero esta recordación de marca que decíamos. Un segundo punto es tu misión, que lo habrán escuchado muchas veces, pero que está bueno tenerlo claro porque es lo que vas a transmitir, ¿no? Entonces es importante que uno lo sepa como propio de su emprendimiento para poder transmitirlo fácilmente. Y un tercer punto es la propuesta única de valor. Porque está claro que lo que hacemos nosotros, hay muchas otras personas que lo hacen, y está bien, está perfecto, pero nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta única de valor. ¿Para qué? Para poder expresarla, ¿sí? Para poder destacarla. Que sea eso lo primero, lo más llamativo. También habrán escuchado muchas veces lo que es FODA, entonces yo también se los quería comentar y dejárselo en esta presentación, que también nos va a servir un poco para conocernos, ¿no? Para conocer este emprendimiento. Es decir, bueno, FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es decir, bueno, fortalezas, ¿en qué somos buenos? ¿En qué me destaco? Esto que lo decíamos antes, ¿no? La propuesta única de venta. Eso lo tengo que mostrar. Después digo, ¿qué puedo mejorar? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Y cuáles son los que me afectan negativamente? ¿Cuáles serían mis amenazas? Eso es, está bueno no tenerlo presente. Bien. Acá yo también les quería comentar, es esto, decir, bueno, ¿cómo puedo encontrar mi propuesta única de valor, no? Yo la puedo conocer, pero no tengo claro cuál es. Y uno de los tips que me parece que puede funcionar es decir, bueno, investiga tu competencia. Fíjate, miralos, búscalos, fíjate su página web, qué mensajes tiene, qué se destaca, y ahí identificás qué haces distinto vos, ¿sí? Para bien o para mal, ¿no? Para mejorar también, pero digo, mirando tu competencia podés un poco identificar cuáles son las cosas que vos haces distinto y que te pueden llegar a destacar. Bien. Eso sería para cerrar el primer punto, ¿no? Tener en claro toda esta bolsa de objetivos y metas, qué es lo que nos va un poco a apuntalar nuestra estrategia digital. El segundo paso sería desarrollar esta presencia online. Es decir, bueno, una vez que yo tengo claro, decir, bueno, me voy a sentar y voy a desarrollar mi presencia online. Una presencia online es decir, bueno, ahora decirle al mundo que existís, ¿sí? Ahora decir, bueno, yo ya sé, yo ya sé lo que ofrezco, ya sé cuál es mi meta, cuál es lo que quiero lograr con este emprendimiento, ahora le tengo que contar al mundo que existo, que estoy acá. Entonces, esto es un poco decir, bueno, desarrollo mi presencia online. Vos le tenés que contar qué es lo que ofrecés y por otro lado, tenés que generar tráfico, ¿no? Decir, bueno, acá estoy yo, esta es mi web, estas son mis redes sociales y demás. Entonces, los canales de comunicación que me parecen más importantes y que seguro los conocen, yo se los quería dejar un poco también a modo de lista o de checklist, por decirlo de alguna forma, que son canales en los que tenemos que estar. Digo, que son importantes que hoy hagan una lista y decir, bueno, a ver, estoy acá, no estoy acá, estoy acá. Algunos son importantes, otros no tanto, pero está bueno que sepan que estos son los canales de comunicación que hoy existen y donde podemos desarrollar nuestra presencia. El primero en principal, y creo que muchos lo conocen, es Google Mi Negocio. A ver, yo digo Google Mi Negocio, es un producto de Google, pero lo que quiero decir es darnos de alta como negocio en Internet. Google Mi Negocio es gratuito, así que lo podemos usar todos y lo que nos permite es tener nuestra información ya cargada en Internet. Google Mi Negocio te ofrece una landing page, que es decir, bueno, a ver, este negocio, ¿dónde queda? ¿Qué dirección? ¿Número de teléfono? ¿Puedes subir algunas fotos? ¿Tenés reseñas? O sea, me parece que sirve y mucho para los que tienen locales, negocios físicos. Está bueno darse de alta. El segundo punto es una página de Facebook, ¿sí? Que imagino que ya muchos tendrán porque es casi obligatorio para promocionar, para Instagram, tus redes sociales y demás, pero para que lo tengan en cuenta, tener una página en Facebook. El tercer punto es un sitio web. No quiere decir que tienen que salir corriendo hoy a crearse su sitio web el que no lo tiene, pero sí tenerlo presente. Tener presente que tenemos que tener un sitio web. ¿Por qué? Porque eso es la plataforma única tuya. Ahí el cliente va a encontrar toda tu información, todo lo que ofreces, vas a poder comunicarte, vos y el cliente. Las redes sociales también, pero te dispersás, tenés mucha información, no es un canal único de comunicación. Entonces está bueno también plantearte tener un sitio web si todavía no lo tenés. Después están las redes sociales, que es lo que decíamos antes, que en este caso también es un poco para captar clientes y para aumentar la relación que hoy tenés con los clientes, ¿sí? Para mejorar el día a día de esta relación de clientes que ya conseguiste. También está bueno. Otro canal de comunicación son las aplicaciones de celular, que estas las comento, pero no son importantes, no creo que todos lo necesiten, pero sí existe y es un canal de comunicación y por eso se los nombro. Pero son para negocios muy específicos y yo hoy por hoy no invertiría ahí. Digo negocios específicos, no sé, porque la aplicación del celular te ofrece a lo mejor poder brindarle al cliente un sistema de reservas, digo, pensando, por ejemplo, en una peluquería o lo que sea, que para el cliente sea más fácil. Pero la verdad que como usuarios nosotros no bajamos cualquier tipo de aplicación y a lo mejor yo prefiero ir a la web y reservar el turno que tener una aplicación propia de ese emprendimiento. Y por último, los correos electrónicos. Los correos electrónicos, vos podés setear quién recibe el mensaje, o sea, vos sabés quién es el destinatario de ese mensaje y en qué momento querés que ese mensaje les llegue. Eso también es un canal de comunicación que es muy bueno. Bien, quería dejarles algunos puntos importantes de los canales de comunicación que vimos recién, los que creo que son más importantes y está bueno conocer. Y el primero que quiero comentarles es el de la página web. Un poco para tener en cuenta, a mí me gusta muchas veces dar conceptos básicos porque a veces parece que todos sabemos lo que es una página web, que sabemos lo que es una página web, pero si digo dos o tres tips o conceptos básicos de vuelta, me parece que ayuda más a pensar cómo tengo que armar mi web. Entonces digo, bueno, una página web está alojada en un servidor. Un servidor no es más que una PC con un software específico, que lo que le permite es alojar estas páginas web y mostrarlas. Por eso se llama servidor, ¿no? Porque muestra un conjunto de imágenes, textos y demás que armamos en nuestra página web. Y la página web, lo que es, donde está alojada, tiene una dirección, que es una dirección IP, que son unos caracteres largos, que como es muy largo, nosotros hoy por hoy armamos, indicamos cuál es la dirección con un nombre de dominio. Y por eso eso en realidad es al punto que quiero llegar, el nombre del dominio. El nombre de dominio es con el que te van a encontrar en la web. Va a ser de acá en adelante la dirección donde van a encontrar tu página web. Entonces es muy importante que pensemos conscientes ese nombre de dominio y que lo tengamos presente. Si recién estamos empezando y estamos pensando cuál va a ser el nombre de nuestro emprendimiento, es importante que busquemos que ese nombre de dominio ya no exista. Si existe, tenemos que pensar en otro nombre de dominio. Por eso es algo que tenemos que tener presente también en nuestro armado de emprendimiento, en nuestra comunicación, etc. Tiene que ser fácil de recordar, corto, fácil de escribir, por decirlo de alguna forma. Si estamos pensando entonces en tener nuestra página web y decimos que la página web es nuestro canal único de comunicación, único me refiero a que está solo nuestra información, canales de comunicación mismos que había otros, que había muchos más. Pero si estamos pensando en como nuestra vidriera, por decirlo de alguna forma, hay algunos tips que tenemos que tener en cuenta en el armado de nuestra página web. ¿Y por qué también? Porque en nuestra página web puede pasar también el punto de entrada a los buscadores. Hoy por hoy la gente que busca algo en internet lo hace a través de buscadores. A través de Google o a través de Bing. A través de Google. Pero los buscadores utilizan la información de las páginas web. Entonces estas páginas web tienen que estar bien pensadas a la hora de ser armadas. Sabemos que hay distintas aplicaciones que nos ofrecen este servicio. ¿Por qué? Porque piensan, ya tienen armado todo esto, ¿no? Todos estos tips que yo les voy a decir ahora, ya lo tienen pensado, ya saben de esto del tema de los buscadores, saben el tema de los dominios. Existen plantillas para armar la página web. Entonces, a veces, para no asustar, digo, yo les voy a decir algunos tips, pero para no asustar si tú tengo que tener en cuenta todo esto para armar mi web, no, hay empresas que ofrecen este servicio, como por ejemplo Don Web, que es una de ellas, para poder armar esta página web. Pero bueno, les quiero dejar los tips por las dudas, para que lo tengan presente. Lo que les decíamos antes era el nombre de dominio. El nombre de dominio tiene que ser disponible, fácil de recordar, fácil de escribir, y que va a ser tu dirección en internet. Tu página de inicio tiene que ser tu vidriera, explicar lo que haces, mostrar todo lo que haces y todo lo que podés ofrecer. La forma de organizar esta información es importante. Digo, estamos hablando de marketing y estamos hablando de darnos a conocer. La atención de las personas es muy corta, entonces si yo entre y no encuentro lo que busco, me voy enseguida, entonces tiene que ser fácil de navegar, tiene que tener un sentido. Yo la tengo que pensar desde el lugar del visitante, decir, bueno, si yo estoy acá, llegué a esta página, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Dónde lo tengo que tener fácil y accesible? Después tiene que tener la forma de contacto, fácil de ubicar, digo, el número de teléfono, visible. Está bueno que sea por links, la mayoría de las personas usamos celular, entonces siempre tenemos que pensar en que nuestra forma de comunicación tiene que ser sencilla y rápida. Está bueno tener, por ejemplo, links a WhatsApp. Si lo estás viendo desde el celular, nadie se va a recordar el teléfono o lo va a copiar en otro lado para después mandarte un mensaje, digo, si yo tengo un clic, en un clic me contacto con vos, súper sencillo y mucho más rápido. Un mapa de tu ubicación, digo, para encontrarte. Lo mismo, si estoy desde el celular, lo puedo hacer a través del GPS, pongo las coordenadas y listo. No usar tecnicismo, o sea, depende de nuestro emprendimiento, pero siempre pensar que cuando nos comunicamos tiene que ser sencillo, tiene que ser entendible por todo el mundo. Está bueno que nosotros seamos, que tengamos la información y tengamos un máster y que seamos científicos y que queremos demostrar que sabemos todo eso, pero el que lee, el que está del otro lado, tiene que ser sencilla la lectura, fácil. Y la tiene que motivar e interesar. También está bueno que la gente pueda dejar su reseña y comentarios para bien y para mal. ¿Por qué? Porque, bueno, para bien, porque todo suma y es genial, y para mal porque también te da la posibilidad de que vos puedas descargar ese comentario, ¿no? Digo, tal vez te dejaron un comentario de, uy, te compré una remera y se rompió, entonces vos puedas explicar por qué, no sé, tal vez el mal uso, o tal vez fue una partida específica que salió mal, etc. Entonces, suma para bien o para mal. Y no olvidarse que es tu oportunidad de crear una buena impresión, ¿sí? Entonces preguntarte, lo mismo que hablábamos un poco en el paso uno, ¿qué es lo que estoy intentando hacer, sí? ¿Qué es lo que quiero mostrarle al mundo en mi página web? ¿Qué es lo que quiero resolver con lo que yo estoy ofreciendo? Bien, yo voy rápido, Micaela, vos avísame tal vez si hay ahí alguna duda en particular, sé que después vamos a tener un... Los vamos invitando que vayas dejando sus consultas en los chats, y en cualquiera de los dos, en el público o en el privado, y en los últimos 15 minutos las vamos leyendo. Dale, perfecto. Bien, entonces, una vez que ya tenés tus objetivos planteados, desarrollaste tu presencia online, ahora tenés que promoverla, ¿sí? Tenés que mostrarle al mundo que existís. Tenés que traer tráfico a tu red, tenés que tener gente en tus redes sociales, y tenés que usar para esto, para promoverte, distintas estrategias de marketing, ¿sí? Que vos podés emplear para conseguir mayor número de clientes y potenciales clientes. Entonces, una de las estrategias de marketing, algunas de las más importantes, son estas que nombro acá, ¿no? El posicionamiento en buscadores, que ahora lo vamos a ver en detalle, el marketing en buscadores, el marketing por correo electrónico, o el email marketing que habrán escuchado, la promoción en las redes sociales, el marketing de contenido, y la promoción en otros sitios web que no sea el tuyo, ¿sí? Que muchas veces habrán visto que entras a una página web y te aparece el banner de publicidad, ¿sí? A esa me refiero. Entonces vamos a hablar un poco de estas promociones, de esta promoción de tu presencia online, de estas estrategias de marketing. El primero, en principal, es el de los buscadores, ¿sí? Nosotros tenemos, y muchas veces seguramente lo habrán escuchado nombrar, lo que es el CEO y lo que es SEM, que la diferencia principal entre una y otra es que una es orgánica, quiere decir que vos no pagás por aparecer en la búsqueda, y la otra sí es de pago, ¿sí? CEO es orgánica y SEM es de pago. Vos pagás para aparecer en los resultados de búsqueda. Pero las dos, digo, tanto la orgánica como la de pago, utilizan lo que son las palabras claves, ¿sí? Las dos funcionan casi igual, por decirlo de alguna forma, que es con palabras claves. ¿Qué pasa? Los buscadores quieren satisfacer la búsqueda de la gente que lo está usando. Entonces, cuanto mayor sea la búsqueda, más acertada, por decirlo de alguna forma, sea la búsqueda, a lo que vos estás buscando, a las palabras que vos pusiste que estás buscando, es la función del buscador. Entonces va a querer siempre mostrar páginas relevantes a lo que vos estás buscando. Y lo que decíamos, utiliza palabras claves. Esas palabras claves, ¿dónde las encuentra? En tu sitio web. Son palabras claves que vos, de alguna forma, tenés que, ¿cómo decirlo? Introducir en tu web, ¿sí? En el código de tu página web. Por eso, antes decía, no se asusten el que no sabe crear una página web, digo, los servicios que hoy tenés disponibles para la creación de la página web, te ofrecen esto, digo, saben esto, saben dónde tenés que poner las palabras claves. Pero lo más importante es esto, es saber con qué palabras claves, lo repito, nos van a buscar nuestros clientes o potenciales clientes, ¿sí? Es decir, yo a través de qué búsqueda voy a aparecer. Si yo vendo remeras estampadas en la plata, yo tengo que saber poner en mi página web, tiene que estar escrito en mi título o en la descripción, remeras estampadas, por decirlo de alguna forma. Tengo que estar pensando en cómo los buscadores me van a encontrar, ¿no? Y eso es algo a tener en cuenta. Tanto para la búsqueda orgánica como la búsqueda de pago. ¿Qué pasa? En la búsqueda de pago es publicidad, que yo armo una campaña, que puede ser a través de Google AdWords, que también lo habrán escuchado nombrar, que digo Google AdWords porque es el buscador, ¿no? Google, que lo habrán visto, que cuando vos haces una búsqueda, los primeros resultados incluso están resaltados y dicen que son de anuncio, y los otros resultados son los de la búsqueda orgánica, ¿sí? Estos son los que van a aparecer en base a las palabras claves y a los sitios que cumplen con estas características y contenido, y estos son los que van a aparecer, los de anuncio son los que van a aparecer, los que pagan para estar ahí. Los de búsqueda, los de pago, lo hacen a través de un sistema de puja. Entonces, las distintas empresas pujan por aparecer por esa palabra clave. Depende de cuánto pujaste, cuánto pagás para que aparezca el anuncio, es que va a ganar uno y otro. Pero no va a ganar solo por eso, digo, no es que la empresa que ponga más plata es la que va a ganar y va a aparecer primero, sino que también tiene en cuenta la calidad del sitio, es decir, qué tanta relevancia tiene con la búsqueda que realizó la persona, ¿sí? Si es una página que cumple con los requisitos de la búsqueda. Entonces, se combinan las dos cosas, cuánto vas a pagar por la pujeda más la calidad de la página web. ¿Qué es importante a tener en cuenta en esto, tanto para la búsqueda orgánica como la de pago? Conocer las palabras claves, conocer cómo nos van a buscar nuestros clientes, qué es lo que podemos hacer. Podemos hacernos una lista a estas palabras claves y buscar en nosotros mismos, o buscar con estas palabras claves, qué es lo que aparece, quién aparece, aparece en nuestra competencia, en nuestra competencia está usando bien las palabras claves, nosotros no aparecemos, en qué lugar o posicionamiento aparecemos, investigar, qué es lo que podemos modificar para aparecer en los primeros lugares. Hay una herramienta que se llama Google Search Console de consola, también es gratuito, que nos permite un poco analizar estas palabras claves, las palabras de búsqueda, cómo funcionan los buscadores. Después, por otro lado, los buscadores están modificándose todo el tiempo, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hoy por hoy, ves que encontramos las palabras claves listo y ya está, y nos olvidamos. No, es algo que se va a ir modificando y se va actualizando todo el tiempo, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y avanzar. Esto, perdón, es lo que los comentaba, los títulos con palabras claves, la descripción, y otra cosa son las fotos. Las fotos que subamos a la web, tratemos de que no sean el nombre del archivo, mejor dicho, de la foto, imagen 1, imagen 2, sino que tenga un título descriptivo. Eso también ayuda mucho a los buscadores a saber de qué se trata esa página web. Bien. Eso es un poco lo que hablamos de promocionarnos a través de los buscadores, ¿no? Tanto la búsqueda orgánica como la búsqueda paga. Después tenemos lo que son las redes sociales. Las redes sociales que nos sirven para conectar con nuestros clientes. También podemos promocionarnos ahí y lo más importante que tenemos que pensar es establecer nuestros objetivos, nuestros, qué es lo que queremos lograr en nuestras redes sociales para centrar nuestro esfuerzo ahí. Y en base a eso armar un plan, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi presencia en las redes sociales? ¿Me va a servir para contestar más rápido a los clientes? ¿Para que vean mis productos? ¿Para dar a conocer mi negocio? Porque digo, eso es donde va a estar centrado mi esfuerzo y eso es importante que lo puedan plasmar, ¿no? Tenerlo bien en claro. Al momento de las redes sociales siempre pensar que es distinto un perfil público, privado o de empresa, ¿no? Digo, las herramientas hoy nos ofrecen esta posibilidad de tener un perfil empresa que lo que te brinda son otras funcionalidades distintas a que si sos una persona. Digo, te brinda estadísticas, te brinda información, te brinda otros servicios que siendo una persona no lo ves, no lo tenés. Entonces es importante que si estamos creando nuestra red social sea perfil empresa o creador de contenido como te ofrece Instagram, pero que no sea una cuenta privada nuestra. También nos permite segmentar nuestro público, digo, a través de, ahí lo que tenemos es información más fehaciente de quién nos sigue, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Instagram nos ofrece estadísticas, es decir, bueno, nuestro público, que es mayoría hombres, mayoría mujeres, de qué edad lo harán visto, qué días están más activos, en qué rango horario, digo, toda esta información que nos brindan también nos sirve para conocer a nuestro público. política. Bien. Entonces, sí, les quería dejar algunos tips para promocionarnos también en las redes sociales, si bien, digo, para promocionarnos, para usar la técnica de marketing en los buscadores, dijimos decir, bueno, tener en cuenta las palabras claves, cómo nos van a buscar, cómo armar nuestro sitio web en base a estas palabras claves, para las redes sociales también tenemos que tener en cuenta ciertos tips. Nuestras redes sociales son para comunicarnos con los clientes, pero tenemos que tener en cuenta que no todo gira alrededor nuestro, la gente en las redes sociales está para distenderse, para pasarla bien y divertirse, y no quieren escuchar un discurso comercial, entonces eso sí, tengámoslo en cuenta. No quieren seguir cuentas aburridas que todo el tiempo están hablando de su empresa, de su emprendimiento y todo el tiempo están tratando de vendernos algo, esto de decir esta postura de vendedor agresivo. Informar novedades, tendencias, cómo haces las cosas, la gente quiere participar de conversaciones, quiere saber que lo estás escuchando, entonces contestar los comentarios, que sea unida y vuelta. También, en esto que decíamos antes, atender las quejas, tomarlas para bien, también sirven esto para descargarte, para explicar el por qué. ¿Qué más? Después decíamos, no te disperses demasiado. Eso también es importante, ¿por qué? Porque hay muchas redes sociales y esas otras cosas que también quería comentarles. Hay muchas redes sociales y no todos los emprendimientos sirven para todas las redes sociales o viceversa. Uno tiene que tratar de deducir su emprendimiento en qué red social poner todo tu esfuerzo. Las redes sociales no llevan tiempo, consumen tiempo y más por esto que decíamos, bueno, tenés que hacer un contenido que no es aburrido, que sea entretenido y tengo que contestar. Entonces consume, consume tiempo y si queremos hacer eso replicado por todas las redes sociales que existen, es mucho, es demasiado. Entonces concentrémonos en las redes sociales que funcionan, veamos qué le gusta a nuestro cliente, dónde creo que puedo llegar a encontrar a mi cliente. Digo, si yo tengo una página de crítica de cine, por decirlo de alguna forma, me dedico a eso o a video, tal vez yo debería centrarme más en un canal como YouTube, por decirlo de alguna forma, que en LinkedIn. Entonces, digo, veamos cuáles son las características de nuestro cliente para decidir nuestra red social. Lo cual no quiere decir que yo no tenga que estar en LinkedIn ni en Instagram y solo en YouTube, quiere decir que mi esfuerzo va a estar destinado en la red social más afín a mi cliente, potencial cliente. Y uno de los últimos tips es también, bueno, a ver, yo he participado en muchas charlas específicas de Instagram y hay gente que está capacitada en Instagram y en posteos y mucho más. Y está el tema del algoritmo, ¿no? Como para que el algoritmo me encuentre, me muestre más y demás. Pero eso es muy específico de la red social Instagram. Pero sí, está bueno saber que no publicar durante meses no es que te penalice el algoritmo, pero también te hace dudar, ¿no? Te hace preguntar si hay alguien del otro lado, si dejó de funcionar, si tal vez ya no hay más nadie o por qué es lo que no está publicando nada. Eso también para tenerlo en cuenta. Bien. Sí, y que la mayor ventaja de las redes sociales es que te permite hablarle a tu cliente. Vos sabés quién es el que te sigue, ¿no? Y te permite contestarle en tiempo y forma de la forma adecuada que vos consideres. Bien, entonces hablamos de marketing en los buscadores, hablamos de promoción y marketing en las redes sociales y ahora vamos con el marketing de contenido, lo que se llama marketing de contenido. ¿Qué es esto? Lo harán visto, el contenido es el material en línea que nosotros publicamos o enviamos o mostramos, digo, llamo a posteos en redes sociales, a blogs donde hacemos nuestras entradas y comentamos y damos información, en ebooks que podemos regalar, videos que armamos, todo eso es contenido. Es contenido que es para atraer la atención de tu audiencia, ¿sí? Es para mostrarte, para que tu audiencia te conozca, para que tu audiencia se entretenga y para vos vas a hacerte también más relevante, digo, cuanto mayor contenido relevante tengas en tu sitio, en tus redes, más atractivo es para tus clientes e incluso también para los buscadores, digo, si tenés un, no sé, un emprendimiento, digo, de comida vegana, por decirlo, no conozco mucho el tema, pero digo, de comida vegana que da recetas o locales donde puedo comprar este tipo de comida y mucho más, digo, los buscadores y vean que esta página es atractiva, vas a aparecer, ¿sí? Y está bueno esto decir de generar contenido para dirigir tráfico a tu página web o a tus redes, ¿no? Y también afianza tu marca con los clientes. Entonces siempre tenemos que pensar en esto de decir, bueno, voy a pagar publicidad en el buscado, voy a pagar publicidad en mis redes sociales, pero también tengo que pensar en armar un contenido acorde, ¿sí? Por eso es marketing de contenido. ¿Cuáles son las claves para el éxito de este marketing de contenido? Bueno, yo tengo que pensar en responder las preguntas de mi audiencia, ¿sí? Y que claro está que para eso tengo que conocerla, decir, bueno, a mi audiencia ¿qué le importa? ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer? ¿Qué es lo que puedo proporcionar algo de valor? ¿Qué es lo que está buscando y yo se lo ofrezco? Y mantenerlos entretenidos. Cuando vos pensés un contenido, tanto un video, una publicación en un blog, es decir, bueno, tenés que pensar que cubra cuatro propósitos principales, que acá se los detallo, que no quiere decir que te vuelvas loco pensando, bueno, tiene que entretener, inspirar, educar, comenzar. No, pero sí que lo tengas presente, o sea, que lo tengas en el radar, decir, bueno, yo estoy pensando en hacer este contenido y darle una vuelta ¿para qué? Para que entretenga, ¿sí? Para que sea algo que la gente no se aburra los dos segundos de mirarlo. Si vos le estás hablando de un tema súper científico o de algo muy largo y súper aburrido, la gente se va. Y nos pasa a uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, visto mi límite de atención se terminó y sigo para otro lado. Después, inspirar, depende de tu tipo de emprendimiento, ¿no? Pero digo, a lo mejor si soy profe de gym o de yoga, decir, bueno, inspirar, inspirar a que las comunidades hagan más ejercicio sean más saludables. Después, un tercer punto es educar. Está bueno, a la gente le gusta aprender, ¿no? Si bien estamos en las redes para entretenernos, esto de ver información y aprender en ese ratito en que estás mirando posteos también es entretenido. Y por último, convencer, ¿no? Es decir, bueno, también eso tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos reseñas de clientes felices y contentos, podemos compartir ese testimonio. También puede ser un tipo de contenido a tener en cuenta. Bien, entonces, les quiero dejar algunos tips para lo que es el marketing de contenido, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Tener en cuenta el rango de atención es corto. Y también esto lo podemos evaluar, ¿no? Si hacemos un contenido, por ejemplo, un video que es súper largo y nuestras estadísticas y después lo vamos a ver cuando veamos métricas, vemos que a los dos segundos se fueron, ya el próximo video tengo que tener presente que, bueno, este no resultó, ¿qué es lo que pasó? Tengo que cambiar, ¿fue el tiempo? O se quedaron hasta los 18 segundos y después ya ahí no les interesó más, entonces mi próximo video debería ser de 18 segundos o menos, ¿no? Y digo, esto es para tener en cuenta. Después, un gancho, una frase inicial, un título llamativo que nos llama la atención y que te enganches con este contenido. Una CTA, que lo habrán escuchado, una llamada a la acción, que sea lo más creativo posible, también podés investigar a tu competencia, digo, si vos tenés competencia que ya está más asentada, sí, podés ver qué temas se están tratando, digo, qué temáticas resuelven y podés inspirarte ahí también. las búsquedas en Google, digo, están las alertas de Google, no sé si lo habrán escuchado nombrar, pero si vos sabés esta palabra clave o vos vendés, no sé, por decirlo, algún producto que vos puedas generarte una alerta para ver las últimas tendencias sobre ese producto, ¿sí? Y que tal vez sea algo que podés compartir con tu comunidad, digo, Google te avisa de una alerta del producto que vos marcaste la alerta y te da ideas, digo, ¿no? Para que pienses en tu próximo contenido. Y lo mismo también las búsquedas relacionadas, ustedes pueden ver que cuando hacen una búsqueda en Google de una palabra específica, abajo te aparece y también buscaron esto y también buscaron esto, no sé si vos pones, si buscas marketing digital, dice, bueno, también buscaron marketing digital, ¿qué es? Marketing digital definiciones, marketing digital ejemplos, digo, ahí también podés buscar un poco inspiración en tu contenido. Ver esto, ¿no? Ver decir, bueno, ¿a qué respondió más mi audiencia? ¿A qué tipo de contenido? Si yo no hice nunca un tutorial y fue furor, decir, bueno, yo tengo que centrar un poco mis esfuerzos en ese tipo de contenido, es lo que le gusta a mi audiencia. Y después, por otro lado, es ser consistente con tu escritura, con tu marca, ¿sí? Es decir, bueno, un poco lo que decíamos antes, no seamos técnicos hablando, sino que seamos más naturales, no seamos robot, que seamos naturales, somos nosotros, hablemos como somos, y que pueda la gente cuando vea tu contenido te identifique, decir, bueno, sí, este es contenido que yo reconozco, y va siempre por el mismo camino, el mismo lado. Y otra cosa también es, ¿dónde pasa tiempo tu audiencia? Esto es importante investigarlo, ¿no? Eso es lo que decíamos antes, si está más en video, si está más en Pinterest, es esto más en Instagram, ahí es donde también voy a centrar mi contenido, y ese es el tipo de contenido que yo voy a armar. Bien, entonces, de promociones en marketing, vimos buscadores, vimos marketing de contenido, vimos redes sociales, vamos al próximo que es publicar en otros sitios web, que ustedes lo habrán visto, cuando estamos en una página web, nos aparece en un banner, un display de esta publicidad, para que sepan que también existen, y es una posibilidad, ¿sí? No solo hacemos publicidad paga, a través de esto que decíamos, de los buscadores, y a través de la puja para aparecer en el buscador, sino que hay otro tipo de publicidad, que es la publicidad de display, que es esta que aparece cuando estamos en otras páginas web. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta en esto? En el caso de que cuando hacemos búsquedas de, perdón, cuando hacemos promociones por búsqueda paga, lo que aparece es un link, ¿sí? De resultado como el anuncio, te aparece un link, un texto descriptivo, y no mucho más. En cambio, en la búsqueda de display, lo que es, es una publicidad que puede tener foto, video, que engancha más el entrar y ver esta publicidad, ¿no? Entonces, es algo para tener en cuenta. Después, por otro lado, decir, bueno, ¿dónde va a aparecer esa publicidad? Repito, como siempre, nosotros tenemos que conocer a nuestra audiencia, tenemos que saber dónde está nuestra audiencia, en qué tipo de páginas, como decíamos antes, si yo soy crítico de cine, crítico de comida, no sé, o vendo un producto, mejor dicho, tal vez, vendo un producto de comida, no sé, vendo un chocolate típico, semi amargo, por decirlo de alguna forma, yo voy a hacerme publicidad, ¿en dónde? En páginas de receta, en páginas de chefs conocidos, pensando en dónde va a pasar tiempo mi público objetivo, mis potenciales clientes, y ahí es donde yo debería centrar este tipo de publicidad. A ver si me olvido de decirles algo. Nada, esto también no es, creo que no es una cosa a la otra, quiero decir, no es que yo puedo hacer publicidad paga en los buscadores o publicidad de banner, ¿no? Puedo hacer las dos cosas, puedo ir combinando, tal vez una, si empiezo con la puja en los buscadores, puedo conocer un poco más en mi audiencia, quién hizo clic, quién entró, y también analizar y ver dónde puedo hacer este tipo de publicidad en otros sitios web, ¿sí? Pero para que sepan que existe, y que es distinto a la publicidad de paga en los buscadores, es otro tipo de publicidad, que es estos banners que nos aparecen en los sitios web. Y por último, el otro tipo de marketing es el email marketing, que últimamente también está muy nombrado, que es el marketing por correo electrónico, ¿sí? Antes de centrarnos en esto, y un poco también lo que veníamos diciendo, es establecer tus objetivos, ¿no? ¿Por qué querés utilizar este tipo de marketing, o mejor dicho, qué es lo que, por qué querés enviar estos correos electrónicos, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo? Y eso nos va a ayudar un poco para setear nuestras metas también. ¿Qué es lo que tengo que tener para enviar estos correos electrónicos? Una base de datos, ¿sí? Eso es fundamental, y es la base de datos de nuestros clientes, potenciales clientes, seguidores, todo al que le podamos enviar nuestra información, y eso también es lo bueno de los correos electrónicos. Nosotros sabemos a quién estamos hablando, sabemos a quién le estamos enviando esta información. Los dueños de la cuenta tienen que darte tu consentimiento, esto es algo que en algunos países es importante aclarar, porque está reglado, por decirlo de alguna forma, que si vos no das tu consentimiento, no podés recibir estos mails, eso de que hablamos de spam, decir, bueno, yo jamás me suscribí a este sitio, o jamás di este correo electrónico, no tengo por qué recibir este correo, entonces sí tenemos que tener su consentimiento para tener en cuenta. Después lo que tenemos que tener en cuenta es no abrumar con la información, o sea, este tipo de marketing tiene que ser bien pensado, por eso decía, establece tus objetivos, qué es lo que vas a querer comunicar por mail, no ser spam, no mandar mails todo el tiempo con información, con ofertas, con producto, sino que tiene que ser más espaciado y tiene que estar bien pensado. Este tipo de marketing funciona para los dispositivos móviles, porque todos tenemos nuestro correo en el celular, entonces a veces es mucho más fácil mirar el mensaje y listo, y te ayuda a pensar con tus clientes. Es algo que podemos tener en cuenta, tanto para para atraer clientes como para también fidelizar, digo, y hablando un poco de esta base de datos que vos tenés que armar. Está bueno para ofrecer servicios exclusivos o para ofrecer un descuento, pero también está bueno para el después, para la postventa, por decirlo de alguna forma, para decir, bueno, ¿cómo te fue en la compra de este producto? ¿Qué te pareció mi atención? También está bueno enviar ese tipo de emails. Y por otro lado, para poder hacer esto, nuestra base de datos tiene que ser lo más, ¿cómo decirlo? Lo más completa posible, ¿no? Es decir, bueno, tengo que registrar qué tipo de clientes tengo, qué es lo que me compraron, qué es lo que, ¿no? Lo último que adquirieron para yo después, por ejemplo, mandarle una oferta de descuento para un tipo de producto específico, porque sé que el cliente anteriormente me compró eso o enviarle algo relacionado. Entonces, cuanto más información podamos juntar, mejor. Para esto, lo que es el email marketing, existen distintos proveedores, lo habrán escuchado, MailChimp, por ejemplo, que lo que nos ofrecen es poder tener nuestra base de datos cargada, ahí nos ofrecen poder tener un formulario de suscripción a nuestra web o una landing page donde la gente se puede suscribir y eso queda guardado en nuestra base de datos. Nos ofrecen plantillas de correo electrónico, es decir, en que nosotros solo cambiamos textos, alguna que otra imagen y listo. Nos permiten programar el momento del envío, cuándo lo vamos a querer enviar y nos hacen seguimiento, o sea, si alguno ya alguna vez lo vio y probó, en MailChimp, por ejemplo, vos armas una campaña, la envías y después podés ver cuántas aperturas tuvo el correo, si, por ejemplo, pusiste un enlace en el correo podés ver cuántos clics tuvo ese enlace, métricas y estadísticas e información que te va a servir para mejorar para la próxima campaña de marketing que envíes. Y algunos tips a tener en cuenta en esto de que si estamos pensando en hacer email marketing, es importante saber de quién está recibiendo el correo de las personas, o sea, que el de lo tengas presente, que sea tuyo. Nosotros decíamos este canal de comunicación a través del correo electrónico siempre trata de que tu correo sea tu nombre, aunque uses arroba gmail, pero que sea el nombre de tu emprendimiento, no tu nombre propio, si la gente te conoce como, no sé, Remeras Lindas, porque así se llama tu emprendimiento, que sea remeraslindas arroba gmail.com, que reconozcan de quién están recibiendo el correo. Que el asunto sea súper breve y con una descripción corta, o sea, nosotros lo podemos ver en nuestro correo, vemos de quién es y vemos una mini descripción de qué se trata este correo para ver si lo abrimos o no, entonces tiene que ser breve y tiene que tener este enganche de decir, bueno, abro o no abro el mail. Conciso y al grano, por esto que decíamos poco tiempo, la gente está ocupada, poco tiempo de atención, entonces tiene que ser un mail así súper largo de que le contás una historia no lo va a leer nadie, entonces vos tenés que pensar cuál es tu objetivo, por qué mandé ese mail, conciso y al grano, contenido agradable y persuasivo, incluir llamadas a la acción, enlaces, si es que amerita, ¿no? Digo, no todos los correos tienen que tener un enlace, pero sí tenerlo presente, digo, si vos vas a enviar 25% de descuento para la compra de productos de zapatos de temporadas anteriores, podés poner un link y acabes estos productos, ¿sí? Entonces es más fácil, yo miré el correo, vi que tengo 25% de descuento, clic y me voy directamente a ver los productos que tienen ese 25% de descuento. Y después el enlace a cancelar la suscripción, esto que lo habrán visto, está siempre por debajo en el correo, que los proveedores de este email marketing ya lo ponen por defecto, pero digo que existe esta posibilidad, que también en algunos países es obligatorio, yo no quiero recibir más este tipo de email. Y medir los resultados, es decir, bueno, medir cómo me fue, yo envié esta campaña de marketing, cómo me fue, cuántos clics tuve, cuántas aperturas tuve, y esto me va a servir para mejorar en el próximo email que envié. Y por último, el último paso es el análisis y la adaptación. El mundo digital nos permite registrar todo lo que pasa y eso es lo bueno, ¿no? Entonces, hoy tenemos herramientas de analítica, pues se llama analítica web, que nos permiten ver información en tiempo real, ¿sí? Y procesarla. Estos datos, lo que les ponía un poco acá es, estos datos no van a hacer que tengamos más clientes, pero sí van a hacer que podamos comprenderlos, ¿sí? nos van a ayudar a comprenderlos, a conocerlos, y a partir de ahí plantear toda nuestra estrategia. Si yo sé que gustó más un producto, mi estrategia va a ir por ese lado, si gustó, esto que decíamos, si gustó más un tipo de contenido que otro, me voy a centrar mis esfuerzos ahí en ese tipo de contenido. La analítica web mide, ¿sí? Todo lo que se puede llegar a medir, por ejemplo, en la página web nos puede medir cuál de las páginas de nuestro sitio web fue la más visitada, cuántos clics hubo, cuántos visitantes, qué tipo de visitantes, si vino desde un dispositivo móvil, desde un celular, o no, que eso también es algo que podemos tener en cuenta. Si la mayoría de nuestros clientes entran desde el sitio web, tenemos que hacer un sitio web optimizado, que sea fácil de abrir desde el celular, nos va a mostrar cuántos clics tuvo algún contenido en particular, entonces eso nos va a ayudar también a definir qué tipo de contenido nos tenemos que centrar, es importante que lo tengamos en cuenta. Y hoy hay muchas herramientas para esto, digo, Google Analytics, que también es gratuito y lo podemos usar, que funciona algo así como los pixels de Facebook, no sé si lo habrán escuchado nombrar, que es un pedacito de código que se instala en tu sitio web y eso le da información. Entonces vos después en Google Analytics podés ver estas métricas y estadísticas a través de gráficos y toda esta información. Al principio como que abrumo un poco porque es mucha información, pero una vez que te vas metiendo en detalle podés ir sintiéndote cada vez más cómodo y sacar información relevante. Muy importante. Es importante medir estos resultados. Yo pasé por los cuatro pasos, en el cuarto paso analizo toda la información que tengo y que recolecte. Les decía Google Analytics, también está Adobe Analytics, me va a servir para decir, bueno, ¿cómo me fue? Mi objetivo, mi paso uno, mi objetivo era este, incrementar las ventas, por ejemplo. Hice posteos para esto, mandé campaña de email, publicidad, etcétera. Bueno, ¿cómo me fue? ¿Cuántos emails abrieron? ¿Cuántos clics hicieron a mi publicidad? ¿Qué tipo de contenido fue el que más gustó? ¿Cuántas ventas realmente registré? Y eso me va a permitir tomar decisiones a futuro. A volver a plantear mi estrategia digital y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a modificar? Nada, y por último sí quería decirles que esta información que es mucha que vos podés conseguir de estas métricas y medidas, una forma rápida de poder analizarla es usando planillas de cálculo, ¿no? Que es una de las herramientas que es gratuita también y es que puede procesar grandes cantidades de datos e incluso puede armar gráficos, ¿no? A veces es mejor verlo visualmente, cuánto incrementaron mis ventas por dar un ejemplo visualmente en algún gráfico que ver los números así perdidos, ¿no? Bien, bueno, y creo que eso más o menos es un pantallazo de los cuatro puntos principales para nuestra estrategia digital. Nada, tenga, tenga en cuenta un poco volviendo al punto uno, ¿no? en plantearse, sé que lleva tiempo, pero en plantearse realmente sus objetivos, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy en internet? ¿Por qué quiero ser conocido? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y a partir de ahí me parece que va a ser mucho más fácil después el desarrollo y la promoción de tu presencia online. Wow, qué completo, Belén. Creo que es una de las pocos webinars donde hemos podido hacer toda la estrategia completa de marketing. Espero que les haya servido a todos. Tenemos dos minutitos, vamos a extendernos cinco minutitos más para poder ir respondiendo a las preguntas. Bueno, muchísimos agradecimientos de la gente ahora en el webinar. Empezamos con una de las primeras consultas. Vanessa nos dice Google Mi Negocio sirve para servicios profesionales. Lo consulto porque no tengo una dirección física sino que se ve que se va al domicilio del cliente o por acceso remoto. Gracias. Sí. Yo lo recomiendo más para cuando tenés un negocio físico. En parte porque Google Mi Negocio lo que hace es cuando vos te das de alta te envía un código de verificación y te pide que tengas una dirección física que es donde te van a enviar el código de verificación y que después podés verificar. Lo que está bueno de Google Mi Negocio es si tenés un negocio físico que puedan ubicarlo que sepan en qué zona está y salga rápidamente en el buscador cuando buscas un restaurante por ejemplo o una panadería te sale de este lado donde está ubicado la fotito la imagen y demás. Está bueno para eso. Si tenés un servicio no está de más podés ponerlo lo que pasa es que vas a tener que poner una dirección que puede ser el de tu domicilio vos tenés la opción de mostrarlo o no después en el resultado de búsqueda pero me parece que no es primordial o sea si vos después vas a aparecer en el buscador como por un sitio web por ejemplo mejor centrar los esfuerzos ahí pero no está de más tampoco si ofreces un servicio estar en Google mi negocio porque también te da métricas también te dice cuánta gente te encontró y entró a tu página web por acá pero bueno lo dejo a criterio Nancy nos pregunta ¿Aconsejar la web para blog o solo para tienda? Yo encontré diferencias de precios de armar una web para tienda o para tener un blog Sí a ver depende del tipo de emprendimiento pero lo de tener un blog está bueno porque ahí es donde vas a subir contenido y ahí es donde vas a hacer a usar esto de que es marketing de contenido ahí es donde vas a subir entradas de blog donde vas a contar vas a dar tips vas a dar reseñas vas a dar información tutoriales y demás que eso después también le da calidad a tu página y hace que aparezcas en el buscador de forma orgánica cuando la gente les habrá pasado estás buscando un tema muchas veces te manda un blog donde habla de ese tema estás buscando no sé cómo calcular el precio y hay mucha gente que tiene entradas de blog donde te muestra la fórmula cómo hacerlo y demás me parece que está bueno tener un blog para eso después tienda si vendés productos físicos también lo que te ofrece la tienda es una forma fácil de que la gente pueda ver el catálogo de productos y pueda pagar a través de internet eso también es importante y a todos nos gusta decir yo hago una búsqueda hay que ver todos los productos que tiene este emprendimiento elijo y pago por acá entonces lo ideal sería tener las dos cosas pero también depende del tipo de emprendimiento si yo no vendo productos físicos si vendo no sé tutoriales o cursos o cursos web cursos digitales no sé qué tan importante sería la tienda me centraría más en que vean mi contenido a través de mi blog mis capacitaciones y demás Gabriela sobre páginas web también cómo determino cuáles son las palabras claves para mi página web bien primero lo principal es ponerte en el lugar del cliente cómo te buscaría cómo buscaría tu producto de ahí te van a salir algunas ideas a ver cómo me van a buscar después esto que comentaba Google Search Console que ahí también están algunas palabras claves importantes y que buscan los buscadores después hay otra página web qué es lo que busca la gente en internet que también te muestra un poco las tendencias qué es lo más buscado y Google también te lo muestra decir qué fue lo más buscado en el 2020 qué fue lo más buscado en julio del 2020 o en los distintos países vos podés incluso decir qué fue lo más buscado en julio del 2020 en Argentina o si yo pongo la palabra emprendedor me trae como resultado todas las búsquedas de emprendedor pero búsquedas relacionadas emprendedoras emprendimiento capacitación para emprendedores entonces ahí puedo ver cuáles son qué palabras tuvieron más búsquedas y ahí un poco armar mi estrategia de palabras claves para mi sitio web Elizabeth hay un montón de preguntas le pedimos disculpas no vamos a llegar a todas leemos la última y cualquier cosa se pueden contactar con Belén ella seguramente después nos va a pasar su contacto Elizabeth nos dice para un fotógrafo que sé qué será recomendable web, blog, redes sociales qué conviene más gracias a ver me parece que el fotógrafo es más visual ¿no? me parece que en tus redes sociales vos podés mostrar qué tipo de fotos haces y de hecho lo podemos ver digo podemos ver tu producto podemos ver qué tipo de fotos cómo salen cómo quedaron me parece que está bueno usar las redes sociales pero después por otro lado también está depende de lo que vos estés vendiendo si vos vendés por ejemplo fotos retrato está bueno que podamos ver qué tipo de fotos retrato haces pero si también tu plus es armar escenografías o armar todo un ambiente para las fotos también podés poner plasmar eso en tu página web también podés hacer distintas entradas al blog y decir bueno para una estoy vagando porque no sé mucho de fotografía pero para una boda está bueno tener en cuenta en el momento de la foto la luz del día en qué horario y demás y toda esa información que vos también podés plasmar en un blog pero lo bueno estaría es ir probando es decir bueno dónde tengo más comentarios dónde tengo más me gusta dónde la gente se siente más identificada y ahí es donde centrar un poco tu esfuerzo perfecto muchas gracias Belén y gracias a todos por participar estamos extendidos cinco minutos del horario así que bueno ya no les quitamos más tiempo queremos ser siempre puntuales con estas presentaciones sumamente completas así que gracias Belén allí tienen el contacto por si quedaron muchas dudas para sacarse todas sus dudas le escriben a Belén y por último los invitamos a un taller que se viene el próximo viernes cómo emprender en internet el CEO de Don Web te cuenta todos los secretos el propio CEO de Don Web va a estar dando el taller el viernes que viene viernes 11 de septiembre a las 15 horas así que están todos invitados como siempre es gratuito es online así que desde aquí los invitamos a participar muchas gracias gracias a todos gracias Rosa también por colaborar con nosotros y haber coordinado este taller en conjunto y los esperamos en los próximos talleres gracias a todos gracias gracias